Música 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 Y es el sabor del ritmo, el sabor de los perros indigentes, y la tienda de hierba en la caminita. Me voy para la rinjuga, frijoles a prosón, me voy para el terno verde, frijoles a prosón, me voy para el terno verde, frijoles a prosón, me voy para el terno verde, frijoles a prosón. Fijoles a prosón, me voy para el terno verde, frijoles a prosón, me voy para el terno verde, frijoles a prosón.